Música Estamos de vuelta en Zona Deportiva y hoy en nuestro segmento Demos Pro tendremos una presentación especial en donde Paula Estrada hace este informe de Toti Fernández Música Mis amigos y amigas de Zona Deportiva a petición de ustedes decidimos retomar el segmento dedicado al valor de la mujer Hoy en La Mujer Atleta la historia de una mujer que ama a su familia, su trabajo y que encontró en el deporte su inspiración Conozcamos a Toti Mónica Fernández Música Estamos para llevarles a conocer los logros que ella ha tenido fuera de Guatemala Ella es Toti Mónica Fernández, bienvenida Paola, gracias por la invitación, es un orgullo para mí poder compartir mis experiencias con ustedes y con los guatemaltecos Para poder motivarlos a ponerse metas Música Una de las características que nos hace admirables a las mujeres es nuestra fuerza y valor Nuestra capacidad de seguir adelante aun cuando hemos tenido pérdidas tan importantes Mónica Fernández es ejemplo de ello, ya que a los 10 años sufre la pérdida de sus padres Y desde ese momento comienza a acostumbrarse a luchar contra la adversidad Entre los momentos más duros de mi vida estuvieron pues la muerte de mis padres, verdad, que yo tenía apenas 10 años Y se murió mi mamá y bueno me quedé con mi papá y unos hermanos pero a los 8 meses mi papá se muere Y tenía yo mucha angustia de que iba a pasar conmigo porque no sabía donde iba a vivir Total que me fui a vivir a México con una tía que realmente era una desconocida Entonces yo me pasé a un cambio de quedarme sin papá, sin mis hermanos, sin mis colegios, sin mis compañeros y sin cosas Entonces eso fue algo que me costó mucho en la vida Y bueno salí adelante, verdad, con mucha rebeldía porque empezaba la adolescencia después de los 10 años cuando empecé a fumar, verdad Luego a los 16 años, por circunstancia de la vida, empieza a desarrollar el mal hábito de fumar Hábito que la impulsa a dar un giro a su vida a los 22 años y a tomar una importante decisión Aprender a nadar por salud Traté de dejar de fumar unas 3 o 4 veces y siempre volví a fumar Entonces dije voy a hacer algo bueno, aunque no deje de fumar, pero hacer algo bueno para el cuerpo Y los pulmones, y que era eso, nadar Gracias a la motivación e impulso que recibe de su entrenador Totti decide sorprendentemente participar en una triatlón Sin saber que al cruzar la meta de tan dura prueba, encontraría un momento clave que marcaría su vida Este entrenador que se llama Tico Marroquín, que le dije mire usted cuánto me cobra por entrenarme Entonces no sé cuánto me cobraba, pero empecé a entrenar con el Tico y el Tico fue como mi primer coach Porque me pegaba unas gritadas y si podés, si podés, dale duro, ya no aguanto Tico, que le des Entonces lo odiaba en la piscina, pero cuando salía lo salía queriendo un montón Porque él me enseñó un montón de potencial que yo tenía que yo no conocía Entonces me gustó Él me dijo mira tú deberías de hacer triatlón Y yo triatlón ni loca, si yo no aguanto correr a la esquina Además yo fumo Tico, no voy a aguantar Pero va, y me fui a darle la vuelta a la manzana y aguanté la manzana completa Él me demostró que yo podía algo que yo no creía Entonces le dije Tico aguanté, va mañana a correr dos Fue parte esencial de esta motivación, de esta inspiración A participar ya primero en una triatlón y luego seguir y seguir así en aumento Sí, sí, el Tico de verdad que le tengo un cariño grandísimo Porque él fue el primero que me enseñó a descubrir esa parte de Ya no aguanto y si podés, entonces me hizo creer en mí Tico me dijo inscribite a una triatlón y me inscribí a una triatlón chiquita Y pedí una bicicleta prestada y me fui Ahí aprendí y desde ese día yo crucé la meta Y la satisfacción fue tan grande que de ahí a los siguientes 20 años de mi vida Hasta lesionada cruzaba las metas Nunca tiré la toalla, o sea o porque me iban a ganar y eso No, yo iba con mi carrera y dando lo mejor de mí A partir de ese momento Toti descubre una nueva pasión Y comienza a competir al más alto nivel representando a Guatemala Toti compite en un total de seis Ironmans en su carrera deportiva Comenzando en 1997 en Hawái Luego participa en el Ironman derrota Alemania en 1998 Y participa nuevamente en Hawái ese mismo año Dos años después en el 2000 decide participar en el Ironman Lake Placid de Nueva York Una competencia de Ironman consiste en realizar tres pruebas Una tras otra, comenzando con nadar la distancia de 3.8 kilómetros Luego realizar la prueba de ciclismo de 180 kilómetros Y finalizar la competencia corriendo una maratón de 42 kilómetros La primera fue bien importante porque yo no sabía si podía terminar Y eso yo me di cuenta con los años que eso era bien importante para mí Ese como cosquilleo en el estómago de ¿será que puedo? ¿será que no puedo? Ese suspenso que uno tiene y es una carrera bien dura, hace calor Y la parte de la corrida que a mí siempre me costó correr Siempre fui bien lenta ¿verdad? Me volví buena nadadora y buena en bicicleta Pero en la corrida siempre pues si no sacaba ventaja en la natación y la bici La gente me iba pasando, entonces tenía que esforzarme más en lo otro Fue una sensación increíble de algo que uno no cree que puede ¿verdad? Y después pues los otros Ironmans fui mejorando en tiempos Pero nunca es lo mismo que la primera vez ¿verdad? En el año 2000 Toti asume un nuevo y más difícil reto Competir en la Ultraman de Hawái Competencia que consiste en nadar 10 kilómetros Realizar 420 kilómetros de ciclismo Y finalizar con una doble maratón de 84 kilómetros Logrando ganar la competencia dos veces En el año 2000 y 2001 Toti se corona como bicampeona mundial de Ultraman Que era una como más de doble Ironman en tres días Y esa también llegué que no sabía si podía o no Y me fue tan bien porque agarré tanta ventaja en la natación y en el ciclismo Esa carrera que solo permitían a 34 competidores por invitación Porque no se arriesgan a que alguien llegue y se muera deshidratado o algo En el 2001 compite también en el Ironman de Canadá Ya en el 2002 Toti decide participar en la Maratón de Sables Una competencia de 250 kilómetros en el desierto del Sahara Toti la llama una experiencia espiritual Esta me fue muy bien, esta me marcó mucho porque es una carrera muy espiritual Está uno en medio de la nada, comiendo fatal Solo le da uno el agua, uno duerme re mal Las inclemencias del tiempo, tormentas de arena De verdad uno ya desesperarse, los ojos hinchados de la arena Se mete por todos lados, por más que uno se ponga hasta Anteojos dedos especiales que tienen esponja alrededor Se ponen un trapo en la nariz y la boca Uno respira y se pasa como el talco, es desesperante Está uno mucho en contacto con la naturaleza Y a pesar de que el desierto es tan caliente y tan inhóspito Es súper lindo el paisaje y es como bien especial y bien espiritual Entonces cuando yo regresé al hotel Como que se vuelve bien consciente Y uno viene y la luz y pum, clic Y ver uno la luz y como que uno está muy consciente del tiempo presente Y eso le duró un buen tiempo Entonces uno regresa como una persona a cambiar Después de obtener excelentes resultados en Ironman y Ultraman Toti realiza un cambio en su vida deportiva Decide participar en una ultramaratón Competencia que consiste en correr distancias mayores a una maratón Toti participa en la extenuante carrera de 161 kilómetros En la competencia de Leadville Toti seguía sumando éxitos a su carrera deportiva Pero le hacía falta realizar el reto más grande de todos El ser madre Mis hijos significan todo La verdad que me han enseñado sobre todo A que uno no es el centro del universo Porque una vida de atleta a veces es muy centrada en uno mismo Lo que uno come, la siesta, el descanso, el entreno Y si uno quiere ser bueno pues así gira la vida Entonces ya cuando hay hijos ese panorama cambia Yo lo vi muy claro cuando estaba embarazada Yo dije bueno aquí se acabó Ya no soy yo la número uno Ahora los niños Y no me costó mucho hacer el cambio El Ironman Oeste de Australia en 2007 Fue la última competencia para Toti Fernández en esta especialidad Logrando su mejor actuación Para luego en el 2008 con 40 años Cerrar una carrera deportiva muy exitosa Participando en la carrera catalogada como la más dura del mundo La ultramaratón Badwater 2008 con 217 kilómetros de distancia O sea empieza debajo del nivel del mar Y sube como a 2500 metros sobre el nivel del mar Y bueno empiezan Se lleva a cabo en julio En Death Valley, California Valle de la Muerte Que llegan las temperaturas a 55 grados Es el lugar más caliente del hemisferio norte Y bueno el reto Pues la gente se puede preguntar ¿Y qué es lo agradable de eso? Pues bueno es un reto Y ver si se puede superar o no Y es algo que me llama la atención Al completar las competencias de Badwater Y Fornes Creek 508 el mismo año Toti obtiene el derecho a participar En la carrera de ciclismo Denominada como la más dura del mundo Death Valley Cup Con una distancia de 819 kilómetros Sin duda una mujer exitosa Mujer que superó la adversidad Que no se dejó vencer por lo rocoso Frío, seco, empinado de cada situación Ella es todo un ejemplo de fuerza Y una mujer con un valor humano tan grande Que sobrepasa su mismo ser Sin duda una historia inspiradora Que nos hace recordar Que cuando el ser humano realmente quiere algo No tiene límites Mi nombre es Paola Estrada Y quiero desearle ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! CC por Antarctica Films Argentina